La historia comienza con nuestra prota mencionando que Alicia es la villana de su juego tome favorito. Ella es malvada y acusa a la protagonista, pero también admira su fuerza y empatiza con ella a pesar de su crueldad, ya que no era capaz de sentir cariño por la protagonista. Luego vemos una academia de magia para nobles en donde aún así la aceptaron a ella, una plebeya, una buena chica que solo dice cosas bonitas y que utiliza su sonrisa inocente y angelical para manipular al príncipe, por lo que sus amigas le dicen que le gustaría ser la protagonista de la historia, pero al menos para ella, si tuviera una segunda vida, sin duda preferiría ser la villana y al despertar recuerda todo esto, pero ahora se llama Alicia y tiene 7 años, es la hija de la noble familia Williams y sus queridos hermanos son intereses románticos en las rutas del juego, pero apenas ayer no había pensado en nada de eso y está claro que ese es el mundo del videojuego, así que emocionada se da cuenta que ha renacido como la villana y no puede desperdiciar dicha oportunidad, así que se esforzará por ser la mejor villana del mundo pasando a la historia. Al amanecer sale corriendo de su cuarto y saluda a su madre, quien está con la empleada, ambas se sorprenden al verla despierta tan temprano, pero es que ella ha dicho adiós a la chica sin disciplina de ayer, porque si quiere ser una villana que pasa la historia no puede perder tiempo, y en eso ve a sus hermanos entrenando con la espada y le pide a su hermano Albert que le enseñe a usarla, él pregunta por qué tan de repente, y ella dice que quiere ser más fuerte, sus otros dos hermanos Henry y Alan dicen que está mintiendo y que debe ser otro de sus caprichos porque ya la conocen, ella intenta explicarse pero Albert dice que le enseñará, aunque primero tendrá que ganar fuerza haciendo 100 abdominales y 50 flexiones por día, y si lo hace durante una semana le enseñará, aunque no cree que sea capaz y ella les dice que no la subestimen, luego le dice a Albert que espera una semana y lo verá, y se va corriendo emocionada, después decide ir a la biblioteca y hacer los ejercicios solo por la noche, pero también aprovecharía para comenzar a estudiar magia, ya que en ese mundo existe la magia pero solo los nobles tienen mana para usarla, y hay varios atributos mágicos, los más básicos son oscuridad, fuego, luz, viento y agua, los nobles que dominan los 5 atributos básicos son las 5 grandes familias, que sirven al rey y que son los pilares del reino, entre ellas está su familia Williams, expertos en magia de oscuridad, pero aunque tenga el talento debe practicar para dominar la magia, y se pregunta si es pronto para empezar a estudiar, paseando por la biblioteca se da cuenta de que no hay ningún libro sobre magia, así que decide leer un libro sobre plantas, después de un rato se da cuenta de que es tardía y ha pasado mucho tiempo leyendo, ya que al final se distrajo leyendo sobre cosas que no existían en su mundo anterior, y piensa que es increíble haber leído tanto en un solo día, y se pregunta si es súper dotada, imaginándose que su futuro es prometedor, por la noche hace los ejercicios y se da cuenta de que es muy débil, pero todo esto es para lograr lo que quiere, por la mañana hace los ejercicios de nuevo y se da cuenta que fue más fácil, y sigue leyendo y haciendo los ejercicios todos los días, y después de unos 7 días nota que su progreso ha sido fenomenal, durante el desayuno piensa que puede hacer 500 abdominales y 300 flexiones, y su hermano Albert no podrá quejarse, el padre pregunta que le está pasando últimamente, ya que se está despertando muy temprano y ella dice que no es nada, pero uno de sus hermanos pregunta que está haciendo durante el día, a lo que ella dice que es un secreto, y así piensa que está dando la impresión de estar tramando algo como una villana, además no puede decir que recordó su vida anterior porque no le creerían, y en eso la madre le recuerda a Albert que tiene que salir, debido a que tiene que visitar la academia de magia, el padre dice que el tiempo pasa volando y que ya tiene 12 años, y en 3 años tendrá que matricularse, Alicia en cambio piensa que no podrá entrenar con la espada hasta que el vuelva, y una vez en la biblioteca ve un pueblo en una situación difícil en uno de los libros, pero se distrae al escuchar el reloj, corriendo porque su hermano ha regresado y se da cuenta de que está con los chicos que son las diferentes rutas del juego, Eric de la familia Hudson, que usa magia de fuego, Finn de la familia Smith, que usa magia de luz, Gale de la familia Evans, que usa magia de viento, Curtis de la familia Kingwood, que usa magia verde, y no pertenece a ninguna de las 5 grandes familias, y por último el único hijo del rey, el príncipe Duque Secker, que usa magia de agua y con quien la protagonista queda en el final bueno del juego, y él es quien más le gusta, pero el amor es cosa de la protagonista, porque ella piensa que es oportunidad de dar un primer paso como villana, así que se acerca a los chicos y 4 de ellos se impresionan con ella diciendo que es linda y pequeña, la waifu piensa que todos son más guapos que el promedio, pero sabe que la mayor villana del mundo no puede parecer una niña sin modales, así que se presenta diciendo su nombre, Gale dice que no es como la describieron sus hermanos, y Finn dice que es muy educada para su edad, Duque sin prestar mucha atención pregunta si Alan no va a mostrar su habilidad con la espada, por lo que Alicia pide unirse a ellos ya que Albert prometió empezar a enseñarle, él dice que para eso debería haber hecho los ejercicios todos los días, a lo que la waifu le menciona que si los hizo, Albert dice que empezarán con Alan y él se posiciona para comenzar, Alicia piensa que no le cree, así que corre hacia él y toma su espada, patea un árbol y cae una manzana, y ella la parte por la mitad con la espada, para luego decirle a su hermano que no la subestime, él dice que le enseñará lo cual la pone feliz y aprovecha para irse a cambiar, quedando todos impresionados incluido el príncipe. Ahora ha pasado un año desde que su hermano comenzó a enseñarle, y ella todavía pasa los días blandeando la espada, debido a que él le dijo que para avanzar más debe ser capaz de empuñar la espada por varias horas, así que piensa que si no quiere ser la mejor villana del mundo ya se habría hartado de esto, solo que en este último año el príncipe la ha visitado muchas veces, pero en una pausa del entrenamiento el tipo habla con ella, la waifu piensa que es la primera vez que le habla, y este le pregunta por qué se esfuerza tanto por aprender esgrima, ella intenta decir una villana pero se da cuenta de que no puede decir eso, y dice que quiere fuerza para proteger una villa, él sonríe y dice que espera que lo logre y luego acaricia su cabeza dejándola avergonzada, en eso Albert aparece y llama al príncipe quien se disculpa por haber interrumpido y suelta el cabello de Alicia, el hermano los observa y nota que el príncipe los ha visitado mucho, y al principio pensaba que era por los libros y se pregunta que si acaso, mirando a Alicia, luego vemos a las 5 grandes familias conversando sobre el pueblo de Luana, las condiciones de vida se han deteriorado hasta un punto extremo, y uno de ellos observa que si envían ayuda, el descontento reinará entre la gente, otro señala que es un pueblo criminal y pregunta si su prioridad no debería ser la rosa dorada, el jefe de la familia Smith dice que el reino y el pueblo necesitan esperanza y menciona que las 5 grandes familias creen que deberían tomar un descanso, mencionando que Finn invitó a Alicia a su casa, el padre de Alicia comenta que le dijo que no cause problemas, mientras que los demás padres mencionan que sus hijos dijeron que ella es muy educada, el padre les dice que ella solía ser mucho más egoísta, pero hace un año que comenzó a cerrarse la biblioteca y todavía no sabe el por qué, eso provoca cierta curiosidad en el rey, y al llegar a la casa de Finn, Alicia agradece la invitación y él le invita a tomar el té en el jardín, un sirviente avisa a Albert que el rey los visitará y Finn le comenta a Alicia que también tiene otros invitados, y al abrir la puerta se da cuenta de que todos los chicos están ahí, y ella se pregunta que están haciendo, de pronto ve que en la mesa hay un mapa y recuerda que al final del juego Alicia es exiliada a un país extranjero, así que pregunta si ya llegaron a ese final, lo cual le parece rápido y piensa que la historia ha avanzado mucho, en ese momento aparece el rey y Alicia se pregunta que hace allí, ella lo saluda y ella le pide que levante la cabeza y le dice que escuchó muchas cosas sobre ella y quería conversar, le pregunta que piensa de la situación del reino de Durkis, Alicia no entiende el motivo de la pregunta ya que es una pregunta política para una niña de 8 años, por lo que se pregunta si es una prueba, y luego se da cuenta de que lo entiende, es una prueba de villanía, entonces responde que a pesar de que el reino es una gran potencia, no lo considera un gran país, todos quedan impresionados con su respuesta mientras que ella dice que la economía es fuerte, pero la mayoría del dinero está en manos de la nobleza, creando una brecha de riqueza y recuerda la imagen que vio en el libro, mencionando que en Luana muchos habitantes ni siquiera saben si podrán comer pan, el descontento hacia la nobleza está creciendo y están al borde de un levantamiento, el rey le pregunta si debería potenciar la economía y cómo creía que debería hacerlo, Alicia piensa que el rey espera mucho de ella y responde que pueden aprovechar las minas de oro de su vecino, Calvera, él observa que Calvera está gobernado por Laval y pregunta si deberían arrebatárselo, ella responde que no, que deberían financiar la independencia de Calvera y de esta forma evitarán el conflicto y conservarán la relación, pudiendo comerciar con Calvera y ellos estarían en deuda con el reino, y ya cuando logren la independencia tendrán prioridad para comerciar con ellos, ya que piensa que usar a los demás para obtener beneficios es algo que aquella buena chica del juego nunca haría, y si sigue así tarde o temprano chocará con ella, pero ahora ya está en el proceso de convertirse en la mejor villana, el rey dice que fue un placer hablar con ella y se marcha, y la waifu suspira aliviada y el príncipe le pregunta si estaba nerviosa, ella dice que no y él pregunta si es verdad, pero en eso la waifu se da cuenta de que él es realmente guapo, y conversando con el padre de Finn, el rey menciona que fue muy interesante, mientras que el otro hombre dice que se alegra de oírlo y menciona que quería hablarle de algo, y es que encontraron la rosa dorada, mientras la observa el rey preguntó dónde fue encontrada, y le dicen que fue un paradero del pueblo del castillo, cuando nació su hija floreció esta rosa tan rara y ella la conservó, y en eso se dan cuenta de que la hija es la santa, la chica que se unirá al gobernante del reino y guiará al mundo hacia la paz y la salvación, y al observar la rosa dorada concluyen que esta simboliza la santa, ya que comprobaron con el florecimiento de la rosa azul que indica quienes gobernarán, duque hizo florecer la rosa azul y la chica que hizo florecer la rosa dorada indica que sin duda el reino prosperará bajo su mando, sin embargo un cambio tan grande siempre tiene un precio, y el padre de Finn observa que tiempos difíciles los esperan, todos se ponen tensos y él dice que la leyenda de la santa indica que cuando ella se una a un miembro de la familia real, pero el rey concluye con que deberán aceptar su destino, luego vemos al príncipe observando a Alicia comiendo dulces y Curtis comenta que solía llamarlo príncipe de hielo, y Finn dice que ha llegado una brisa primaveral, y cuando está a punto de irse el príncipe llama a Alicia y le da un regalo de cumpleaños, diciendo que sabe que es un poco tarde pero ella agradece y pregunta si puede abrirlo, él dice que sí, y cuando lo abre se da cuenta de que es un diamante, la waifu queda impresionada y él pregunta si no le gustó, pero ella dice que sí, que será su tesoro, él se alegra y se marcha mientras que la prota piensa que en este mundo los diamantes son más valiosos y se pregunta por qué le dio eso a ella, y una vez en casa mientras hace sus ejercicios nota que el collar de diamante no le molesta, y aunque Duke se enamore de la protagonista y le pida que se lo devuelva no lo hará, sino más bien lo mirará y se negará como una verdadera villana, por lo que ahora el mundo tendrá que esperar para conocer a la villana que pasa a la historia. Tiempo después vemos a Duke el cual está conversando con una chica llamada Mel, ella le dice que no esperaba menos de él, ya que la chica se escondió pero la descubrió al instante, él pregunta cómo fue y ella responde que trasladó la petición a quien él le indicó, aunque cuestiona si eso servirá de algo pero él simplemente responde quién sabe, y ahora en el presente Alicia observa un mapa y piensa que el pueblo de Loan no tiene pan, o al menos eso dicen los libros, pero una verdadera villana debería comprobarlo por sí misma, aunque tiene un problema, no la dejarán salir, por eso decide escaparse y en la noche sale caminando por el bosque y se asusta con los ruidos, aunque se recuerda a sí misma que es una villana y no debería temerle un simple bosque, luego reflexiona sobre que Loana está rodeada de una barrera mágica para evitar que los criminales escapen pero ella podrá cruzarla con magia, y al llegar al sitio observa a la gente durmiendo en el suelo y piensa que no sabía que estaban tan mal, así que apaga la luz que llevaba y cree que si descubren que es noble la matarán, en eso un hombre le toca el hombro lo cual la asusta pero nota que él no puede ver, él le dice que no tenga miedo ni desenvaine su espada, ya que si hace ruido llamará la atención, le pregunta si es de afuera y que la llevó hasta allí, ella dice que quería ver todo con sus propios ojos, él le pide que lo acompañe y una vez en su casa le revela que su nombre es Will y que se dio cuenta de que ella era noble, y dice que cuando podía ver estaba rodeado de personas como ella, Alicia pregunta que él también era noble, a lo que él responde que trabajaba en el castillo pero una vez dijo algo inapropiado a un superior, lo que provocó su ira, perdió la vista y lo desterraron al pueblo, Alicia se asusta un poco y le pregunta que dijo, él responde que las tradiciones no tienen por qué encajar hoy en día, y añade que uno aprende historia para hacer un presente mejor, pero aprender del libro no vale nada si no se pone en práctica, la waifu reflexiona sobre el mal que hicieron al haber expulsado a este gran hombre del castillo, así que ella le pregunta si odia la nobleza, y él dice que mentiría si dijera que no, pero cree que un día alguien comprenderá lo que hizo, él le pide que cuente su historia y sin darse cuenta la waifu le cuenta todo, incluyendo sus planes de ser una villana, al irse ella promete regresar aunque él advierte que no lo haga, ya que es un lugar peligroso, aún así insiste y piensa que aunque complicará su vida no quiere que eso termine allí, y Will finalmente le dice que si insiste en regresar debería hacerlo de noche para así retirarse del lugar, un año después Alicia sigue leyendo sin parar, aprendiendo esgrima y visitando a Will, sin embargo algo ha cambiado, su hermano Albert ha cumplido 15 años e ingresó en la academia de magia donde ocurre el juego, y es probable que Duke y la heroína ya se conozcan e incluso se sientan atraídos, por lo que Alicia desea ser la villana y enfrentarlos, en eso Eric invita a Alicia a ir al centro y Henry dice que no pueden ir solos y decide acompañarlos, Eric pregunta por Alan y Henry dice que está estudiando, mientras que Alicia se emociona y al llegar a una tienda de plantas conoce a Paul, el dueño, quien dice que su familia se especializa en magia verde, que las plantas son increíbles porque pueden curar enfermedades y sanar el alma, Paul le muestra una planta pero Alicia ya la conoce y explica cómo usarla para bajar la fiebre, él queda impresionado y comenta que Eric tendrá muchos rivales, mientras Henry asegura que no permitirá que Eric salga con su hermana, y al regresar Albert y los otros chicos los esperan, y Alicia les cuenta que se divirtió, y Duke mira fijamente a Eric, y Curtis dice que la próxima vez debería salir con él, y Duke también lo mira de la misma manera, Curtis pregunta si le gustaría ir a un lugar en especial, y ella responde que le gustaría hacer el examen de esgrima, ya que quiere ver los frutos de su entrenamiento, pero su padre y sus hermanos insisten en que lo deje, Albert dice que ella solo tiene 10 años y es una niña, pero la chica responde que a su edad los tres ya habían hecho el examen, y que las chicas también pueden hacerlo, Albert dice que no es no, pero ella le pide que le dé una justificación, así que él grita diciendo que eso es suficiente, lo cual la deja sin nada que decir, luego él se disculpa y se acerca a ella, pero cuando va a tocarle al agua y fue golpea a su mano y le dice que no piensa rendirse y que no está de acuerdo con él en lo absoluto, para luego verla salir de la sala pensando que acaba de reaccionar como una villana, una vez fuera en el pasillo escucha Albert y a su padre hablando, diciendo que ella nunca entenderá, pero que no pueden decirle por qué, al oír eso ella abre la puerta y les pide que le diga la razón, y que dejen de tratarla como una niña, el padre dice que aún es muy joven y que se preocupa por su pequeña, así que decide que harán un trato, hablarán de eso cuando ella cumpla 15 y entra a la academia, la chica acepta y dice que es una promesa y en cuanto ella se va, el padre dice que han ganado algo de tiempo, ya que la waifu domina la espada mejor que cualquier chico, y si dejan que haga el examen atraerá la atención, tanto para bien como para mal, y por eso Albert dice que seguramente las cinco grandes familias saben lo que sucedió y que no podrán ocultarlo por mucho más tiempo, el padre dice que aún así mientras ella sea una niña, quiere que viva una vida normal, mientras tanto su cuarto Alicia se siente molesta pensando que todos la tratan como una niña pequeña, pero ella no puede perder el tiempo si quiere ser la mayor villana del mundo, así que va a hablar con Will, aunque esta vez durante el día, y en eso observa un niño recibiendo golpes y empieza en intervenir, pero Will aparece y no se lo permite, diciéndole que ella también es una niña, así que luego de un rato lleva al niño a la casa de Will para tratarlo, y él le dice que duda que el niño sobreviva ya que no es raro que eso ocurra en Loana, donde no hay buenos remedios, Will cuenta que reúne a los niños y les enseña a escribir y también sobre matemáticas, pero este niño es un huérfano llamado Jill, solo tiene seis años pero es tan listo que impresiona incluso un viejo como él, y si tuviera una educación adecuada podría llegar a ser un gran hombre, pero los niños de ese pueblo carcelario son considerados delincuentes de por vida, aunque Will odia eso pero no puede cambiarlo, y ella no debe sentirse culpable por ello, y de nuevo en casa la wife reflexiona de que tuvo el mejor ambiente de aprendizaje y una familia, y que nacer en lugares diferentes crea una disparidad tremenda, ella piensa que es una vergüenza y no es que quiera ayudar a una villa, pero probablemente la heroína lo habría salvado, y le parece humillante no poder hacer algo que ella haría, luego va a la tienda de plantas y compra una para la fiebre, Paul le dice que no necesita pagar y que espera que ella siga yendo a la tienda, la chica lleva a la planta a Will quien dice que no curará las heridas del niño pero lo mantendrá vivo, y le agradece, ella le dice que no tiene fuerza y que pensó que podría ser una gran villana pero que no sirve de nada si no puede hacer nada en el momento de la verdad, así que a partir de ahora seguirá con sus estudios y se esforzará más para ser la villana que pasa a la historia, aunque Will se queda parado y se pregunta a villana, y ya después en la biblioteca una energía sale de Alicia, y aparece una nueva estantería de libros llena de grimorios, la magia tiene varios niveles, la de nivel 50 y superior requiere maná de las cinco grandes familias, y la mayor magia registrada es del nivel 100, sin embargo en una parte del juego el héroe y el príncipe superan ese nivel, pero como villana está destinada a ser inferior a la heroína, pero eso no significa que no deba esforzarse, así que comienza a practicar magia y después de unos días ya logra usar la magia de nivel 5, que es para mover objetos, pero se siente cansada y con dolor de cabeza, aparte de que como no ha dormido puede se tomar un descansito de cinco minutos, pero en ese momento escucha a su padre llamándola, él dice que el rey vino de visita y quiere verla, así que la chica piensa que su primer juicio como villana en dos años, Duque pregunta por qué el rey quiere ver a Alicia, y el rey responde que hace mucho que no sabe sus historias, Duque pregunta si eso es todo y el rey observa que su hijo fue con él porque dudaba de ello, así que cuando ella llega a la sala se da cuenta de que todos los líderes están reunidos y se pregunta si es una villana reconocida, el rey le pregunta qué opina sobre la forma de operar el reino, ella recuerda a Jill y dice que odia el trato preferencial de la nobleza, ya que después de todo los más incompetentes son quienes mandan solo por ser nobles, y esto se aplica a toda la nobleza, pues para ser noble solo se necesita maná, el maná y la destreza política son cosas diferentes, y por más talentoso que sea un plebeyo nunca tendrá ninguna oportunidad, así que se pregunta cuánto talento están desperdiciando con este sistema, y es tan absurdo que hasta le da dolor de cabeza, el padre de Gale se siente ofendido pero el padre de Finn dice que ella es solo una niña, mientras que el rey le hace una última pregunta diciéndole si entiende que lo que dijo se le aplica a ella también, y si no le importa pertenecer a una de las cinco grandes familias, ella responde que nació en esta familia por pura suerte, y que querer aferrarse a su estatus a costa de personas con más talento sería algo muy vulgar, y el rey dice que ella es una niña muy peculiar, y luego en el pasillo ella se siente aliviada de que ya haya terminado, y piensa que no sabe si pudo responder como lo diría una villana, pero por ahora necesita descansar, aunque su visión se vuelve borrosa hasta que se desmaya, Duque la sostiene en sus brazos y se da cuenta de que tiene fiebre, y en eso aparece Albert y dice que la llevará a su habitación, pero Duque dice que lo hará él, y una vez en el cuarto ella finalmente despierta y él le pide que tome la medicina, pero ella no responde así que se pone la medicina en la boca y la besa para que la tome, luego Alicia está despierta y se da cuenta de que se siente mejor y piensa que es gracias a la medicina del príncipe, así mismo se siente avergonzada pero piensa que eso le salvó la vida, por otra parte para el príncipe ella es como una hermana menor y no debería preocuparse, pero como villana debería enfocarse en otra cosa, refiriéndose a la heroína, enseguida la prota decide infiltrarse en la academia de magia para investigar, sin embargo pronto se da cuenta de que está perdida y no puede preguntar hacia dónde está la academia, para no ser descubierta, en ese momento una chica aparece y le pregunta si está perdida, la chica se llama Liz Kader y le explica que es plebe y su familia tiene una panadería en el pueblo, Alicia se da cuenta de que ella es la heroína, tal como en el juego pero como no tenía nombre ni apariencia no la había reconocido, y sin dudarlo nuestra prota se presenta y la chica le toma de la mano preguntándole a dónde quiere ir, Alicia responde que quiere ir al edificio de la academia, entonces Liz la toma de la mano para llevarla hasta allí, una vez que llegan a la academia algunas chicas la saludan, y Alicia se esconde para no ser descubierta, y cuando Liz va a presentarla nota que ella ha desaparecido, y en breve aparece Duke y Liz y comienza a conversar con él, las chicas los observan y dicen que están hechos el uno para el otro, y que apoyarán su relación, Alicia piensa que si todo ocurre como en el juego su rival terminará con el príncipe, así que tiene sentido que sean amigos, a continuación nuestra wife observa que hasta ahora todos están en clase por lo que nadie la verá entrar y decide explorar la academia, quedando impresionada al ver la cantidad de libros sobre magia, por lo que piensa que quiere estudiar allí, seguidamente anota un aviso en un tablero, mientras tanto en la sala de Albert y Duke algunas chicas comentan que hay una niña en la sala de documentación escribiendo la respuesta a un problema que colocan en el pizarrón todas las semanas, una chica comenta que esos problemas son muy difíciles y dicen que si puede resolver problemas así debe ser hija de una familia aristocrática, además describen que la chica solo tiene 10 años y el cabello negro, Albert se pone sospechoso y Duke dice que es precisamente lo que teme, en eso llegan a la sala de documentación y ven a Alicia escribiendo, y cuando termina piensa que es una respuesta digna de una villana, pero al voltear se da cuenta de la presencia de Albert, que grita su nombre, y en casa mientras camina por el pasillo la prota le dice a Albert que no necesita regañarla de esa manera, y al rato la chica escucha a su padre hablando de una divirgente, y que es peligrosa, y es que el hombre está hablando con Joan, el padre de Gale, quien dice que es necesario tener cuidado porque tiene un talento fuera de lo común, y sin creer a Alicia empuja la puerta y ellos notan su presencia, Joan dice que borrarán su memoria pero ella responde que no dirá nada ni contará que Alicia es una divirgente, al instante la prota recuerda que en el juego el talento excepcional de la heroína era considerado peligroso, Joan le pregunta si va a fingir que no escuchó nada de lo que decían, y ella dice que sí, pero que no le parece que Liz pueda causar algún daño al reino, por lo que no cree que deban preocuparse, Joan le pregunta si la conocen pero dice que no y que fue una corazonada y que ya es tarde, así que se va a dormir, y piensa que las cinco grandes familias tienen a Alicia en la mira, cosa que odio admitirlo y no puede quedarse atrás, en eso nos enteramos que Alicia puede limpiar objetos sucios con magia de nivel 10 y espera prender algún hechizo para purificar el agua en Loana, pero ese es de nivel 25 y piensan probar un hechizo de ese nivel, Albert llama a Alicia y le avisa que tienen visitas, preguntándole si quiere tomarte con ellos, ella se da cuenta de que una de las visitas es Liz, entonces Albert pregunta si ya se conocen, y Liz dice que el otro día le ayudó a ubicarse en la academia, Albert la ayudó en la ceremonia de ingreso y ella ayudó a la prota de la misma manera, y pregunta si no cree que es cosa del destino, palabras que provocan que Albert se avergüence y mencione que le gustaría pasar más tiempo con Alicia y con ella, no obstante Alicia piensa que no la use para coquetear y que seguramente Liz conquistará a su hermano en poco tiempo, en eso Duke le invita a sentarse a su lado y Curtis dice que están decidiendo qué hacer para el festival escolar, la waifu menciona que en ese caso será una molestia, pero Gale le dice que también es un evento para el público en general, y que si tiene alguna idea debería avisar, así mismo la prota se da cuenta de que es en este festival donde Duke y Liz se hacen más amigos y como villana no puede quedarse de brazos cruzados, por lo que comienza a pensar en qué puede hacer, y Liz dice que está feliz de verla esforzándose para pensar en algo, por ende piensa que está dando una buena impresión y que debe hacer algo, y así comenta que Liz usa todos los elementos mágicos y sugiere que haga una actuación con magia, Alicia piensa que siendo una heroína humilde odiaría presumir sus poderes, y para su sorpresa Liz dice que sería maravilloso y que todos están de acuerdo, Liz le pregunta a Alicia si le gustaría presentarse con ella, pero nuestra prota dice que no, ya que no estudia en la academia, Liz le dice que se encargará de todo, pero Alicia piensa que si es una heroína debería darse cuenta de que ella, Alicia, no quiere hacer eso, entonces su rival trata de animarla mencionando que se divertirán mucho, y Duke le dice que no la obligue, Alicia menciona que no se subiría a un escenario con ella ni en un millón de años, a lo que Liz pregunta si hizo algo malo, y ella le responde que no todos tienen que encajar con los demás y no tienen que obligarse a llevarse bien, por ende la heroína solo dice que no hay problema y que serán amigas cuando hablen más, Albert por su parte dice que tiene razón, que no puede decir que no encaja con alguien sin conocerla y sugiere que hablen más, Alicia acepta pero dice que no subirá al escenario con ella, y seguidamente comienzan a conversar y nuestra villana se aburre, por lo que Liz le pregunta cuál es su flor favorita, y Alicia responde que es el lirio de los valles, que oculta un veneno potente bajo su belleza, la chica le dice que le gustan las margaritas, y Alicia ya no soporta las preguntas, y la chica le menciona que le gustaría hacer, en ese momento Alicia usa magia para hacer que un jarrón llegue hasta ella, y dice que eso es lo que le gusta hacer, le entrega una margarita a Liz, y le dice que es una flor perfecta para alguien tan buena como ella, los chicos quedan impresionados porque está usando magia, y Albert menciona que no sabía que podía usarla, estos comentan que podría ser una divergente, y nuestra prota se pregunta por qué todos están alterados, Albert en cambio le pide que vaya a su habitación y pregunta si los chicos pueden irse, Alicia se pregunta qué está pasando, y Liz le toma la mano y le dice que no debe preocuparse, que Albert solucionara todo. Una vez en loana, Will explica que en general las personas no pueden usar magia hasta los 13 años, y una vez conoció a alguien tan joven como ella que usaba magia, todo el mundo decía que tenía talento y siguió subiendo de nivel hasta llegar al nivel 80, pero subestimó sus propias habilidades e intentó hacer magia de nivel 100, como resultado su mana se descontroló y ya no pudo usar magia, por lo que le pide a Alicia que recuerde eso y que deba aprender magia en orden, y por nivel. En ese momento Jill se despierta y Alicia se presenta, pero él no le habla, Will se disculpa y dice que ha pasado por mucho y que no puede abrirse a los demás, entonces nuestra waifu decide actuar como una villana y le dice que Jill debería fallecer, ya que mientras esté vivo no podrá evitar el contacto con las personas, y le pregunta si cree que puede huir de todo lo que le da miedo, y si es así habría sido mejor que no hubiera tomado el medicamento y hubiera muerto. Él le dice que habla de esa manera pero que nadie le pidió ayuda, y un aristócrata nunca entendería lo que siente, a lo que ella responde que no tiene idea pues vive en el mundo diferentes pero le dio el medicamento, hecho que es su responsabilidad y si está tan seguro de no querer vivir, estará encantada de enviarlo con Diosito, mostrándole su magia y preguntándole si quiere vivir. Él le lanza una almohada y ella la purifica, y le dice que puede luchar y él responde que por supuesto, no dejará que lo manden más allá, entonces ella dice que hará todo lo posible para que viva pero debe recordar lo que sintió, pues ella lo ayudará y si él quiere salir de ese lugar lo llevará con ella, él le pregunta por qué haría eso, pero la villana le dice que no se equivoque, solo quiere utilizarlo, y sabe que está preparado y será una excelente herramienta porque al final ella es una villana, el chico se confunde al escuchar esto y le pregunta a Will de qué habla, y Will dice que ella es un poco rara pero en el fondo es buena chica, Alicia dice que no es buena ya que es una villana, y Jill dice que será una excelente herramienta para ella y no quiere que nadie piense que es un ingrato, por lo que sonríe agradeciéndole por el medicamento, la waifu le dice que es muy tierno cuando sonríe pero él responde que no es tierno, luego los líderes hablan sobre Alicia y su padre sugiere la posibilidad de que sea la santa, pero el rey dice que Liz es la santa, y sin duda ningún plebeyo es capaz de manejar todos los elementos mágicos, puesto que Alicia también es excepcional por usar magia con tan solo 10 años, pero como es de la familia noble no es tan raro, el padre de Eric recuerda que la rosa nació para Liz, solo quien hace florecer la rosa dorada es la santa, y el rey dice que una chica con esa capacidad corre el riesgo de perder el control de su maná, así que Arnold, padre de Alicia, y Joan, padre de Gale, deben entrenarle y vigilarla para que pueda controlar su magia, luego Albert le cuenta a Alicia que Liz perdió el control de su magia, esto ocurrió cuando estaba ensayando para la actuación de magia que la prota le había sugerido, a lo que esta le pregunta si ya no puede usar magia, pero Albert le dice que no fue tan grave, ya que Duque y los profesores estaban tratando de controlar su maná, y la waifu piensa menos mal, ya que después de todo necesita a su enemiga, por otro lado Joan y Arnold comienzan a entrenar a Alicia, mientras que su padre le dice que el rey hizo una excepción y adelantó su ingreso a la academia de magia, por lo que podrá ingresar con 13 años y debe seguir trabajando duro, ella sigue entrenando y pasan 3 años, y cuando va a hablar con el rey Joan dice que la supervisó durante esos 3 años, y que nunca perdió el control de su maná, ella dice que está en el nivel 80 lo que sorprenda al rey, y él dice que es más de lo que esperaba y como prometió aprueba su ingreso a la academia de magia, pero necesita pedirle un favor, le pregunta si acepta servir como vigilante de Liz, en breve ella pregunta qué significa eso, a lo que el rey le pregunta si conoce la leyenda de la santa y ella dice que sí, y así se nos cuenta que algún día aparecerá una chica amada por los dioses que trabajará con la familia real para traer prosperidad a la nación de Durkis, el rey comenta que ella sabe bastante por lo que la prota responde que lo leyó en un libro, pero en realidad eso estaba explicado en el juego, a continuación el rey le cuenta que ellos creen que Liz es la santa, y le menciona que ella la conoció y le pregunta qué opina de ella, Alicia responde que piensa que su cabeza es como un campo de flores con brisa, y el rey le dice que ella es implacable, en eso Joan le entrega unos papeles y el rey explica que es un ensayo sobre el pueblo de Loana, seguidamente Alicia se pregunta qué son esas fantasías infantiles, y el rey dice que si ella es la santa y va a ayudar al gobierno debería emitir juicios realistas por lo que quiere que Alicia la guie para que sea una santa respetable, Alicia piensa que de este modo sería la mejor persona del mundo y no una villana, y Arnold se opone y el rey dice que muchas personas la quieren, aunque ese amor ya es más que cariño, llegando a ser una especie de adoración y que no queda nadie en la academia que se atreva a decir algo negativo de ella, por lo que la waifu se pregunta si esto ocurre porque la trama la protege, Arnold dice que quien está en contra de Liz es criticado por sus admiradores, rechazado y tratado como una basura, y le dice a Alicia que no tiene por qué ser mala, al escuchar eso nuestra waifu acepta encantada y menciona que ella será la villana, ya luego en casa de Will él pregunta qué estarán pensando los del castillo y Jill pregunta qué ganará Alicia con esto, ella menciona que no aceptó hacerlo gratis, ya que el rey tuvo que aceptar sus condiciones, lo que quiere decir que Jill dejará a su gente e irá con ella, pero actuará como su sirviente, él le pregunta si quienes trabajan para la nobleza no deben ser de alta cuna, y ella le pregunta si no quiere ir, a lo que este responde que sí, ella le comenta que es muy bueno y que después de todo la villana descubrió su aptitud y él debería aprovechar la oportunidad, Will por su parte comenta que nadie había dejado el pueblo antes, y Alicia dice que esto apenas empieza, y que la santa tiene el pueblo en la mira y que pronto el resto del mundo se interesará en ellos, luego le pregunta si a Will le gustaría volver al castillo y que había pensado en pedirle al rey que la ayudara también, él agradece pero es un delincuente y aceptó su destino al llegar al pueblo, y al volver ella piensa que lo puso en un aprieto y aún no puede creer que deba guiar a la autora de esta historia, y en ese momento una mano agarra su pierna, por lo que la prota se prepara para sacar su espada pero se da cuenta de que es una persona llena de heridas, la chica pide ayuda y Alicia piensa que una villana no actúa por impulso sino por lógica, así que lleva a la chica una fuente pero percibe que no podrá tratarla solo con eso, y se da cuenta de que la están observando y dice que salvar una o dos vidas por mero capricho es algo propio de una villana, y las personas alrededor notan que está usando magia mientras comienza a tratar a la chica, Jill aparece y le pregunta que está haciendo, a lo que ella responde que la chica le pidió ayuda, viendo que muchas personas se acercan crea una barrera mágica, y Jill le dice que no puede usar eso allí, y Alicia observa que la chica tiene muchas heridas, algunas infectadas y se pregunta si podrá curarla con magia, Jill comenta que no tiene salvación creyendo que en esa aldea cuando alguien se enferma está destinado a fallecer, Alicia reflexiona que aunque creyó que podía hacer cualquier cosa está en un juego, y ser la rival de la protagonista no la hace omnipotente, Will dice que en su estado la chica no sobrevivirá, y le pregunta que opina Alicia de ser la mayor villana de la historia, ella responde que en el fondo la villana es una mujer fuerte, y piensa que una verdadera villana no se rinda hasta el final, y en la magia oscura existen muchos hechizos de sanación, pero los que conoce solo curan inflamaciones y la piel áspera, por lo que empieza a usar magia y piensa que si cualquiera puede curar la piel, ella puede curar mucho más, de lo contrario no sería la mejor villana del mundo, y en eso la chica comienza a gritar y su piel se cura, pero Alicia observa que una de sus piernas está necrosada y decide amputarla con su espada. Desde fuera de la barrera mágica las personas observan la escena, y la chica despierta y pregunta dónde está su pierna, a lo que Alicia le explica que estaba infectada y que si lo hubiera dejado estaría en peligro, luego le dice que sobrevivió a su desgracia de forma genial, y la chica intenta agradecerle pero la prota le dice que no lo haga, que no ayuda a las personas por bondad, sino que espera que le paguen, y le pregunta su nombre y la chica responde que se llama Rebeca, por lo que Alicia ordena que Rebeca sea su informante personal, luego quita la barrera mostrando a las personas que Rebeca está bien, y dice que Rebeca es la salvadora del pueblo, diciéndole a Rebeca que debe saber lo que comentan las personas y por este momento es su salvadora, la chica le pregunta si ese es su precio y Alicia responde que quiere usar a la santa como excusa para ser villana, ya luego en casa de Will, Jill le pregunta qué quiere decir con eso y ella responde que como vigilante debe conocer mejor Loana, enseguida Jill le pregunta si cree que puede cambiar Loana y ella dice que solo moverá los hilos en las sombras, Will comenta que no tiene intención de dejar su gente pero al escucharla eso la hace querer quedarse para ver cómo cambia el pueblo, aunque él no pueda ver literalmente, así que siguen hasta la barrera de Loana y Jill toma una poción para poder salir de la barrera, al salir observa que todo es diferente y se pregunta si hizo algo mal, Alicia le dice que no hizo nada malo, y que en este caso debe caminar con la frente en alto, a continuación la prota se despide de su padre para poder ir a la academia junto con Jill y le pide a su padre que le explique por qué no le permitió hacer el examen de esgrima, él responde que es porque ella es muy buena y ella decide tomarlo como un cumplido y piensa que llegó el momento de la santa contra la villana y una vez en la academia todos comienzan a comentar sobre su presencia, algunas chicas se acercan diciendo que Lisa habló sobre ella y una de ellas toca su cabello diciendo que le recuerda al de Henry, Alicia le da una palma de la mano diciendo que son groseras y repulsivas, en eso Lisa aparece para saludar y las chicas cuentan lo que sucedió, la waifu dice que tomaron demasiada confianza, a lo que Liz dice que eso no es razón para golpear a nadie y que debe ser valiente y disculparse, pero la waifu responde no gracias y se marcha, Jill le pregunta si fue buena idea pelear frente a tanta gente y ella dice que es la presentación perfecta para una villana, puesto que no podría haber salido mejor, Jill comenta que él debe ser fuerte y justo cuando Alicia va a seguir hablando y ella desaparece, en eso comienza a buscarla pero nuestra prota está en la biblioteca, el príncipe la llevó allí con magia y le pregunta por qué no negó la solicitud del rey, Alicia piensa que a estas alturas él ya está enamorado de la heroína y se emociona al pensar que desconfía de ella como villana, responde que aceptó para poder decir lo que quiera de la santa y si él repidió que ella fuera la guía no podrá ser castigada por hacer el mal, en eso Duke observa que lleva el collar que le regaló hace años y ella piensa que lo arrancará, lo cual sería una escena perfecta para la villana, pero en vez de esto él besa el collar por lo que ella se sonroja y él le dice que se alegra de ver que usa un el collar que lo hace ver tierna y pregunta qué maldad puede hacer una chica que se avergüenza de esa manera, ella lo aparta diciendo que aunque él sea el príncipe esos no son modales y de inmediato la waifu sale corriendo y piensa que no esperaba eso y se pregunta cómo puede hacer eso con la chica que no ama, Jill la llama y le pregunta por qué tiene esa cara, a lo que Alicia le dice que no es nada pensando que ese error no es propio de una villana y no puede seguir así, a la hora del té todos están reunidos y Alicia piensa que el escenario es idóneo y cree que es el momento de comenzar, toma el ensayo de Liz y le pregunta si cree que todos son iguales y que el problema del país es la jerarquía, Liz responde que sí, que cree que deberían eliminar los muros que rodean Loana, que simbolizan la pobreza y que la gente podría vivir libres y felices y que los ciudadanos tendrían un mejor futuro, todos serían felices y no habría desigualdad, la prota lanza los papeles y dice que es demasiado superficial y poco realista, que fue tan aburrido que le costó terminarlo, Liz le pregunta qué ve de irreal y Alicia le dice que es imposible que todos sean iguales, que su ensayo es más bien un sueño y que ella cree que sin el muro las desigualdades terminarán, pero sin las medidas adecuadas empeoraría el orden público y le pregunta si no cree que ellos los odian después de haber sido oprimidos, que debe ver la realidad y hacer lo que se debe hacer poco a poco, esto es lo que le falta en el ensayo, Álvar le dice que ya es suficiente pero ella le responde que solo está diciendo lo que falta en el ensayo y le parece raro que nadie haya dicho esto antes y que demuestran su amor estando ciegos y son muchos y no sirven para nada, la heroína le dice que no le importa que la insulte pero que debe dejar a sus amigos en paz, Alicia le dice que a todos les gusta por su alegría, belleza y el mana que tiene y por saber controlar todos los elementos mágicos y que en su opinión es la viva imagen de la desigualdad, pero no cree que todos deban ser iguales porque aunque se parezca nunca serán iguales y eso es lo que impulsa a la gente a ser ambiciosa, mejorar y crecer, la jerarquía de la desigualdad es algo sano y le pregunta si le parece justo que nadie reconozca las fortalezas de los demás en nombre de la igualdad, Liz responde que no es eso y Alicia le pregunta qué idea de igualdad tiene, que como es tan poderosa y afortunada no sabe cuánto influyen los demás al soltar palabras bonitas sin pensar y cuando esa palabrería ya no sirve, los más desfavorecidos deben asumir toda la carga, Liz le dice que tiene razón y que no había pensado bien, aún así no cree que deba renunciar a sus ideales y que quiere que todos sean felices, pero nuestra waifu piensa que nadie confiaría en una heroína que se rinde fácilmente y se marcha diciendo que esperaba haber tenido un debate más constructivo y que siente que perdió su tiempo, Duque parece satisfecho con la situación y un chico se acerca a Liz pidiéndole que la ignore, pero ella le dice que Alicia lo hizo por su bien, el chico se enfureza al pensar en la prota y emocionada Alicia piensa que el enfrentamiento no estuvo nada mal y que si vuelva a decir palabras bonitas no dudará en callarle la boca, al fin y al cabo es la villana de la historia, posteriormente Alicia sigue actuando como villana y cuando Liz empieza a hablar de sus ideales defectuosos ella la hace callar, atacando su discurso de heroína sobre cómo todos deberían ser amigos y en la escuela todos comentan que Alicia es antipática, que maltrata a Liz y se aprovecha de su bondad, Alicia piensa que la odian lo suficiente para que no reine la paz en la academia, sobre todo un chico de cabello amarillo que en especial está descontento con ella, Gil le pregunta por qué todos están del lado de Liz si no hace más que hablar y tomar té sentada, y la prota dice que eso significa que tomará más tiempo para guiarla hasta su destino, en resumen seguirá aumentando su mala reputación para convertirse en la mejor villana de la historia, y ella menciona que esa noche irán a Loana, por lo que debe terminar su tarea pronto y Gil comenta que es una villana muy dedicada, una vez en Loana Rebeca informa que la mayoría está descontenta e incluso los más violentos dijeron que destruirían todos y salirán del pueblo, Alicia le dice a Rebeca que su seguridad es primordial y que con su pierna no podrá correr si sucede algo, pero Rebeca le asegura que no se preocupe, todos saben que ella la protege y no harán nada en su contra, la waifu piensa que así parece una verdadera villana y seguidamente Rebeca comenta que todos en el pueblo nacieron allí y daban por hecho que no se podía hacer nada, pero alguien iba a morir y sobrevivió, y ahora creen que se puede hacer algo, no obstante ella no quiere desmotivarlos y cree que debe seguir adelante, ya que si alguien trae el cambio deberían ser las personas del pueblo, pues nadie cree que Alicia sea su salvadora, esta última piensa que fue un buen comienzo, a lo que Rebeca pregunta si cree que algún día el pueblo será libre, y Alicia responde que gracias a la influencia de Liz, las personas están interesadas, pero aún no han llegado al punto de actuar, Will dice que un cambio de esa magnitud no ocurre de la noche a la mañana, y que no debe precipitarse, por lo que Rebeca pide a Alicia cosechas, pero ella responde que las villanas no dan regalos, por lo que allí le aconseja a Rebeca negociar, y Alicia acepta mientras ella informe sobre los avances, ya luego en casa la protesta escribiendo y Henry le pregunta si es sobre Luana, ella dice que últimamente no ha estado con Alan, a lo que Henry responde que ha estado manteniendo distancia de su hermano, ya que al estar juntos desde el nacimiento pensaban que era la persona que más lo comprendía, pero al entrar a la academia lo único que hace es hablar de Liz esto y Liz aquello, y siente que ya no lo conoce, además Liz le dijo que no importaba si no pensaban igual, que él debería centrarse en sí mismo, y Henry sintió como si bebiera agua con la garganta seca, o sea que sintió que ella lo estaba salvando, pero cuando Alicia y Liz hablaron sobre el ensayo, él pensó que la prota tenía bastante razón, mientras que el resto piensa que ella buscaba pelea, y cuando le comentó a Alan que los argumentos de Liz eran inocentes, su hermano simplemente se alejó, y Henry sintió que ya no lo conocía, no solo como hermano gemelo, sino como persona, y desde entonces no ha sentido ganas de unirse al grupo de Liz, y le pregunta a la waifu que está tramando, ya que si discutió fue por algún motivo, pero ella responde que no es nada, él se da cuenta de que ella no le quiere contar y dice que no insistirá, y que se retirará por hoy, aunque es satisfecho, y al irse le muestra que tiene una invitación para tomar el té con el rey y el grupo de Liz, su hermano le advierte a nuestra chica que no diga nada indebido, ella piensa que no es un evento como los demás, y que en el juego es la prueba de la santa, en la que ganan más puntos si das la respuesta correcta, pero la villana no aparece en el juego y aún así la invitaron, y es una prueba para ver cómo está haciendo su vigilancia, así que durante el té la prota observa como los hermanos la desprecian como en el juego, aunque sea triste sabía que llegaría el momento, y el único que se comporta diferente es Henry, Gally y Eric ya han dejado claro que la odia, Finn y Kurti se comportan como en el juego, manteniéndose a cierta distancia de ella y de Liz, sin embargo lo que más ha cambiado es el príncipe, que en el juego solo sonría la heroína y era muy distante con Alicia, alimentando el odio de la villana, pero en esta prueba el rey le pregunta si recuerda que hace tres años predijo la caída financiera de Durán, ella recuerda que fue el día en que entró a escondidas a la academia, así que el rey explica que las cosas están sucediendo como ya predijo, y que él se sorprendió de que hubiera tenido tal juicio en ese momento, Liz menciona que Durán implementó medidas económicas exitosas, pero Alicia responde que había un desajuste entre su capacidad productiva y de compra, y que las medidas que menciona la heroína solo eran un parche, que cualquiera habría visto y que no aguantaría mucho, Liz sugiere que debería aliarse con ellos y Alicia pregunta que ganarán al aliarse con una nación que está quebrando, así que Liz dice que es una pena que Alicia solo vea lo que se puede ganar, ya que ayudar a alguien requiere sinceridad, a lo que la prota responde que si la sinceridad fuera suficiente, Durán no estaría en vaca rota, Gally pregunta que haría ella, y nuestra chica responde que dado que Durán está debilitado, deberían hacer que se convierta en sus vasallos, Liz argumenta que eso sería cruel y los chicos coinciden, sin embargo Alicia comenta que la mayor preocupación del reino no es Durán, sino Laval, que es más grande y con el que tienen una relación más complicada, y pues ganarían poco con Durán, pero perderían mucho si Laval los conquista, Eric menciona que su padre le dijo que las personas están muy nerviosas en la frontera con Laval, por lo que Alicia sugiere que Durán no necesita una ayuda temporal de otra nación, sino restablecer su economía, y Liz recuerda que son famosos por sus papás y sugiere modificarlas para que aumenten su valor, y todos están de acuerdo en que es una buena idea, y el rey expresa su alegría por ver una juventud tan brillante, y Alicia respira aliviada y piensa que como villana ha pasado la prueba, luego mientras camina por el pasillo se siente agotada, y después de que el rey se va, todos se agrupan alrededor de la heroína mientras que la prota siente repulsión, esta se pierde en el castillo y observa un cuadro de la familia real, y nota que uno de los cuadros ha sido arrancado y observa un retrato del rey cuando era niño, acompañado de un hombre, probablemente Will, y el rostro le resulta familiar, pero antes de que pueda pensar más, el príncipe aparece, y le explica que es un cuadro antiguo de su padre y su tío, Alicia observa que aunque el hermano mayor estaba destinado al trono, fue el hermano menor quien lo ocupó, pero sabe que no puede preguntar por mera curiosidad, por lo que decide alejarse y el príncipe le pregunta si puede acompañarla a la salida, ella le pregunta si no prefiere quedarse con Liz y si acaso la está vigilando para que no haga algo malo, pero él responde que no, que ella se perdió y la salida está en otra dirección, ella se siente avergonzada y lo sigue, y él le pregunta si va demasiado rápido, pero la waifu responde que no y piensa que en el juego la única persona a quien él sonríe es a la heroína, aunque esta vez su sonrisa no parece falsa, y él le pide que le dé la mano y ella acepta, más tarde mientras nuestra villana entrena, Henry se acerca a Jill y le pregunta si es de Loana, Jill pregunta por qué lo dice, y Henry confirma que si es cierto, Jill se da cuenta de que solo era una prueba y Henry le dice que de algún modo él y Alicia simpatizan con Loana, él le dice que lo ha engañado y Henry le advierte que Jill teme a todos excepto a ella, y que eso será su punto débil, y si quiere estar a su lado debe ocultar lo que siente o alguien podría aprovecharse, a lo que Jill pregunta por qué Henry le dice eso, y él responde que Alicia pelea mucho con Liz porque la odia, y le gustaría que hubiera alguien listo para detenerla, en eso nuestra prota aparece y dice que está equivocado, que no odia a Liz, entonces Henry pregunta qué es, y ella piensa que no puede decir la verdad, así que le dice que su sueño siempre fue ser una villana y que se siente bien enfrentándose a alguien tan popular y perfecta como Liz, Henry comienza a reír y sigue riendo mientras se aleja del jardín, y le dice que debería haberlo dicho antes, ella responde que está hablando en serio y él observa que si ella quiere enfrentarse a alguien, Liz es el objetivo perfecto, y si estuvieran en un mundo ficticio, la heroína sería la protagonista de la historia, y siempre ha pensado que chicas tan buenas no eran su tipo, pero se siente muy atraído por ella, en eso Jill pregunta si podría ser culpa de la magia y Alicia piensa que aunque Liz sea una santa, parece poco natural que todo le salga bien, Henry pregunta si cree que está manipulando a alguien pero él no lo cree, pues la magia puede manipular la mente solo por un tiempo y no es posible mantenerlo tanto, seguidamente Alicia admite que no conoce toda la magia pero que podría estar escrito en algún grimorio antiguo que aún no ha leído, Henry pregunta si realmente sospecha de la magia y Jill le pregunta si ha dicho algo que no debería, pero Alicia le asegura que no, posteriormente en la academia Alicia piensa que no quiere ni pensar que Liz sea tan retorcida como para manipular a los demás, puesto que actúa igual de inocente que en el juego, lo que atrae naturalmente a otros, pero se pregunta cuando se parecerá a la heroína del juego, nuestra chica piensa que las cosas han cambiado bastante, ya que Henry y Alan siempre estaban juntos en el juego y Duque solo trataba bien a la heroína, Loana solo se mencionaba de pasada en el juego pero ahora hay muchas diferencias y sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Jill grita y le ordena que corra, y es que el chico está siendo sostenido por dos hombres y cuando ella los mira, un hombre aparece detrás y la golpea en la cabeza, Alicia despierta en un almacén y se da cuenta de que la han secuestrado, y en el juego nunca secuestran a la villana, no obstante los tres hombres aparecen arrastrando a Jill, el cual está muy herido, luego en el almacén Alicia dice que si no quieren morir será mejor que liberen al chico, sin embargo cuando intenta usar su magia se da cuenta de que no puede, ya que un collar en su cuello está anulando sus poderes, los hombres comienzan a reírse y uno de ellos la golpea en el rostro, al ver la escena allí le dice a Alicia que huye hacia el lado norte, pero antes de que pueda terminar de hablar uno de los hombres lo golpea y le ordena que se calle, otro menciona que no sacaran mucho dinero con el chico y pregunta si es mejor desvivirlo, en ese momento Alicia golpea a uno de los hombres y le dice a Jill que deben escapar, este le responde que no puede, ya que se ha roto una pierna, y en eso uno de los hombres comenta que una chica con su magia sellada no podrá vencerlos, Alicia piensa que aunque esté en un mundo de juego lo que está sucediendo es bastante real y se niega a permitir morir en un lugar así, por lo que logra desatar sus manos y toma dos cuchillos, para luego conseguir movilizar a dos hombres y Jill piensa que incluso en esta situación ella se mantiene serena, uno de los hombres toma una espada pero Alicia logra partirla, el hombre intenta huir pero ella lo derriba y justo cuando está a punto de dar un golpe escucha una voz que le dice que ya está bien, y esa persona era Liz, quien usa su magia para paralizar a Alicia y le pregunta cómo puede hacer algo tan horrible, Jill grita para que Liz se detenga, ya que los enemigos son los hombres, pero ella responde que vio a Alicia atacar, en ese momento el hombre saca un cuchillo y se dirige hacia Alicia, pero Duque aparece y la protege, golpea al hombre mientras los guardias aparecen y se los llevan, mientras que Duque se disculpa por llegar tarde y se quita el cuchillo clavado en su brazo, Alicia se preocupa pero él dice que está bien, Henry comienza a curar a Jill y Alicia suspira aliviada mientras se sienta en el suelo, en eso Duque se siente mal al ver a Alicia herida y coloca su chaqueta sobre sus hombros, los otros chicos aparecen y Albert se acerca a Alicia y le pregunta si está bien mientras acaricia su cabeza, en ese momento Liz dice que Alicia estuvo a punto de desvivir a un hombre que no se estaba resistiendo, pero Jill protesta diciendo que ellos intentaron desvivirlos primero y que Alicia solo se estaba protegiendo a sí misma y a él, Albert comenta que si hubiera intentado dialogar no habría tenido que recurrir a la violencia y se aleja de ella, Alicia le pregunta si no habría desenvainado su espada si amenazaran a su familia, a lo que él responde que no y ella le dice que ha perdido su orgullo como caballero, Liz afirma que Alicia no entiende, que la violencia solo trae más odio, pero la waifu responde que estaba a punto de morir y Liz le dice que no murió y que si hubiera tenido fe, ella habría llegado para salvarla, así que la chica le dice que tenía fe en su vínculo de amistad, pero Alicia se pregunta de qué está hablando y si así son las heroínas de hoy en día, Liz dice que Duque corrió a rescatarla porque tenía fe y en ese momento el cabello de Liz se congela y se rompe y ella se da cuenta de que Duque la está atacando, él dice que no lo hizo por ella y que no debe creerlo, en eso Liz intenta defenderse y le pregunta qué le pasa, pero sin retroceder, él le dice que si Alicia no hubiera atacado habrían asesinado al chico y pregunta cómo alguien puede creer que ella es la santa, la chica intenta explicarse pero en ese momento Curtis aparece y les ordena que se detengan, diciendo que ya está todo bien y cura a Alicia, ella le agradece pero en ese momento se da cuenta de que ha perdido un diente, Duque se sorprende al verlo y Liz dice que cuidará de ella, pero él responde que no será necesario, ya que ya lo ha organizado todo, Liz dice que no es lo que parece y que no debería pensar que a ella no le importaría si murieran, pero la prota le dice que ella nunca toleraría que mataran a alguien y le pregunta si le importaría mirar a las personas a los ojos cuando habla y que si vuelve a suceder lo mismo empuñará la espada prefiriendo eso a ser asesinada, porque esa es la realidad, Liz intenta explicarse pero Eric dice que ya basta, que Alicia no entiende lo que realmente importa, Alan dice que algún día lo entenderá mientras que la chica se alegra al ver que cuenta con el apoyo de los chicos, pero Duque pregunta si ya terminaron de hablar, y si es así que deben irse, él toma a Alicia en brazos y ella dice que la suelte y que no la trate como una niña, pero él menciona que deja de moverse, en eso Liz pregunta si Duque siente algo por ella, pero Gal le comenta que cree que solo la ve como una hermana, y Liz responde que es un alivio, ya que estaba preocupada por Alicia, debido a que le cuesta ser amigos y de manera sombría dice que si Duque también se preocupa se siente feliz, Kurti la observa con algo de confusión y Finn lo nota y sonríe discretamente, ya luego en su camino de regreso Alicia dice que puede caminar sola, pero Duque le responde que debería pensar en Jill, ya que él no quiere que su ama camine, Alicia le dice que está menos herida que él y que no es necesario, Duque se detiene, la mira y la abraza, diciéndole que es libre de hacer lo que quiera, pero que no debe hacer nada que ponga en riesgo su vida, y le habla en serio, pues casi muere del susto, Alicia se pregunta si es posible que el príncipe la ame en el fondo, pero luego piensa que el príncipe debe estar con la heroína, y se pregunta por qué está pasando esto, ya que su corazón late muy fuerte, y no sabe por qué se siente tan aliviada, al día siguiente la prota despierta y se da cuenta de que Duque está a su lado en la cama, y sin camisa, se levanta asustada y se pregunta qué está pasando y dónde está, pensando que debe mantenerse tranquila pero con Duque a su lado no puede pensar, podría seducirlo pero quiere ser una villana con integridad, así que se pregunta qué debería hacer, hasta que Duque se mueve y ella decide retirarse por el momento, sin embargo cuando va a salir le pide que se quede y le muestre su collar de diamantes, diciendo que fue robado y que lo encontró en el bolsillo de uno de los secuestradores, así que le pide que se acerque para ponérselo, y después de eso sostiene su rostro para besarla y ella cierra los ojos, pero en ese momento aparece Jill preguntando si ya despertó, por lo que ella empuja a Duque fuera de la cama y dice que estaba asustada por no reconocer la habitación, Henry aparece y dice que no está en contra de que Duque tenga una relación con su hermana pero pregunta si ella dio su permiso, y este responde que no la tocó pero Jill se pregunta que entonces por qué está sin camisa, ya luego en la sala Jill dice que estaba preocupado porque Alicia no despertaba, ella le responde con que él está mucho peor que ella y le pregunta si está bien, él le dice que Henry lo curó junto a Duque y ella, Henry menciona que Alicia parecía estar más cansada que los demás y se alegra de que despertara antes de que ocurriera algo serio, la UFO se sonroja y Jill le muestra su diente, pidiéndole que lo deje conservarlo, ya que dicen que los dientes guardan recuerdos y él no quiere olvidar lo que ocurrió, pues fue muy frustrante, mencionando que a pesar de ser su alumno no pudo ayudar, Alicia le responde que todo sucedió por su culpa ya que fue involucrado por ella, aún así él le dice que eso no cambiará, que quiere ser más fuerte para protegerla y ella acepta, y en ese caso le permite quedarse con el diente, Henry comenta que Jill será un gran hombre en el futuro, mientras que la UFO se pregunta quién estaba detrás del incidente, y Henry le informa que fue un estudiante de la academia, un tal Ney, de la familia Johnson, y la UFO dice que aún no lo conoce y el chico explica que sigue a Liz con devoción, porque en la ocasión que estaban en el jardín, él la miró como si quisiera desvivirla, Alicia comenta que es interesante que haya logrado engañarla, pero que no permitirá que quede impune, y se pregunta cómo debería vengarse, Henry le cuenta que la última vez que lo vio estaba medio muerto en manos de Duque, el cual dice que la familia real ya ha castigado a los Johnson, y Henry aclara que se le prohibió quitarse el collar antimagia de su sitio, además trajo extraños y puso en peligro la vida de otro estudiante, Alicia se siente avergonzada pensando que no puede hacer nada, aunque es la villana, y Duque menciona que sospecha que su padre tuvo algo que ver con el incidente, por lo que la UFO responde que no cree que sea así, pero que sería la oportunidad perfecta para que la santa entrenara, Duque dice que cuando detuvo al autor, lo obligó a hablar, y este confesó que el rey envió a alguien para decirle a Liz donde estaba Alicia, pensando que quería que Liz solucionara la situación para crecer como santa, y él pregunta si la santa es realmente tan importante, algo que la waifu menciona con que según la leyenda, la santa salvará al reino, y ella es la prueba perfecta para interponerse en su camino, Duque dice que le parece que su padre está obsesionado con la santa y la leyenda, y mientras que Jail comenta que como príncipe se casará con Liz, y Alicia le contó que la santa se casa con el príncipe, o sea que el destino de Duque es estar con ella, pues la waifu piensa que así ocurrirá, aunque él sienta algo por ella, debido a que está destinado a acabar con la heroína, y Duque dice que no tiene intención de hacer lo que le dicen, y ya ha elegido su propio destino, mira a Alicia y le dice que para tener un final feliz debe controlar su destino, así que Jail se disculpa por haber hablado así sospechando de él, ya que no entendía por qué Duque se insinuaba a Alicia si iba a casarse con Liz, este le pregunta si ahora lo ve mejor, y Jail dice que sí, luego pregunta si será castigado por haber hablado así con alguien de la realeza, a lo que Duque le acaricia la cabeza y dice que el estatus no significa nada, y ambos quieren proteger a Alicia, así que siente lo mismo, Jail le agradece por haber salvado a Alicia mientras que ella avergonzada se pregunta con qué cara debería reaccionar al escuchar eso, después en la biblioteca Alicia piensa que debe fortalecerse para que no la tomen desprevenida nuevamente, ya que estos incidentes y la actitud de las personas son diferentes de lo que ocurre en el juego, o sea que es una ruta desconocida pero también es su realidad, y ahora no está logrando pasar del nivel 80, y Jail le dice que alcanzar ese nivel a su edad ya es algo increíble, Will le dijo que no debería apresurarse pero ella responde que lo sabe, aunque si quiere ser una villana no debe conformarse con eso, y Jail pregunta si en lugar de villana no quiere ser la esposa del príncipe, ya que eso es lo que él quiere ella se sonroja y dice que ser recordada solo como la esposa de alguien no tendría gracia debido a que quiere que la recuerden por sus méritos, y para eso debe ser la villana que se interponga en el camino de la santa, y esa es su única opción, el chico dice que empieza a sentir lástima por el príncipe y en ese momento aparece una criada y le dice que su padre quiere hablar con ella, al conversar con él ella expresa su desacuerdo pero él menciona que ya está decidido, dejará de ser la vigilante de Liz, ella responde que es algo muy arbitrario y que debería vigilar si quiere ingresar a la academia, su padre le dice que podrá ingresar con los demás cuando cumpla 15 años, y que no es necesario que se tome tantas molestias, ya que su magia ya es mejor que la de Albert, ella explica que aceptó el trabajo porque quiso, y él mismo le dio su aprobación, pero ahora le dice que si hubiera sabido que su vida correría peligro no habría estado de acuerdo, porque cuando pensó en lo que sería convertirse en antagonista creyó que se trataría como mucho de pequeños conflictos entre estudiantes, pero fue un tonto, el talento de ella es excepcional, sin embargo sigue siendo una niña de 13 años, Alice se da cuenta de que él realmente está preocupado, por lo que responde que no se rendirá y le pide una segunda oportunidad, que no quiere volver a verla en peligro, ella explica que estuvo en una situación desventajosa esa vez, pero su nivel de magia es el más alto de toda la academia, pero él responde que Alice pasará al nivel 80 en todos los elementos, y aunque Alice es extraordinaria no puede competir con eso, la waifu dice que entrenará más, pero su padre acepta con una condición, si consigue dominar magia de nivel 90, con eso aprobará que continúe la misión, ella le responde que él mismo dijo que alcanzar ese nivel a su edad era irreal, y piensa que él cree que ella se dará por vencida, entonces le dice que está bien, siempre y cuando sea la última condición y él no se retrate, su padre queda impresionado al escuchar eso, por lo que vemos como Alicia basta una casa aislada y le dice a la criada que no permita que nadie se acerque, porque piensa demostrarle a su padre que puede alcanzar el nivel 90, después de un mes desde que Alicia comenzó el entrenamiento, Jill piensa que debe estudiar para estar al nivel que su waifu espera de él, y en ese momento Arnold aparece en la biblioteca con una poción diciendo que con ella podrá regresar a Loana, Jill piensa que está siendo despedido, pero Arnold le explica que siempre le daba esa poción a Alicia, y ahora se la entrega a él, y que si quiere usarla solo tiene que pedirlo, Arnold le dice que tiene mucho que agradecerle a Jill, ya que es el único con quien ella se hizo amigo por voluntad propia, y espera que sigan siendo amigos por mucho tiempo, Jill responde que Arnold es un padre normal y pensaba que era un hombre cruel por encerrarla en el cobertizo, pero Arnold le explica que ella misma decidió encerrarse, él le puso la condición del nivel 90 porque quería que dejara de ser la vigilante de la santa, pero esa la motiva aún más, por lo que solo quería que dejara de vigilar y que volviera a la academia en su momento, Jill dice que Alicia lo logrará porque es fuerte, y él menciona que no quiere que ella se involucre con Liz, pues si termina en el bando equivocado correrá peligro, debido a que Albert cambió después de conocer a Liz, y ya no sabe si lo quiere como su sucesor, y que después del incidente el rey pidió disculpas y dio permiso para quitar a Alicia de la tarea de vigilante, pero en realidad quiere que ella continúe, Jill le pregunta si realmente creen que Liz salvará el reino, Arnold responde que el concepto de salvar el reino es muy ambiguo, pero que su talento mágico extraordinario podría ser útil de muchas maneras, cuando se gradúe trabajará para el reino, lo mismo que Alicia, ya que el reino utiliza a quienes tienen talento excepcional y él siendo parte de las 5 grandes familias también lo utilizarán, así que le pregunta a Jill si él odiaría por eso, pero este responde que no, ya que Alicia no es una pobre chica que puedan usar, además ella cree que ellos son los débiles y él siempre estará con ella pase lo que pase, por lo que Arnold le entiende porque ella confía tanto en él, mientras tanto en Loana las personas están logrando cultivar su propia comida, y Rebecca dice que espera informar de esto pronto a Alicia, Will comenta que la hija de un noble no debería saber nada sobre cosechas y que seguramente lo aprendió por su cuenta, en eso un hombre roba parte de la comida y cuando Rebecca intenta correr tras él, otro hombre aparece y detiene al ladrón, y él era Nate, quien le dice a Rebecca que no debería perseguir a nadie con esa pierna, ella responde que fue un reflejo y que él será de gran ayuda si se une a ellos, ya que todos sus amigos son fuertes, Nate le pregunta si cree que Alicia liberará al pueblo algún día, ya que podría ser solo un capricho y hace mucho tiempo que no viene, Rebecca responde que Alicia no es así, ya que ella les enseñó a cultivar y ahora pueden vivir mejor por sus propios medios, y no quiere que la esperanza que Alicia les dio desaparezca, por otro lado el re pregunta si Duque ha estado ayudando a Loana, Duque no responde pero su mirada es desconfiada, el rey le dice que no lo reprochará por lo que menciona que fue la propuesta de Alicia, ya que el ensayo de Liz ha despertado una simpatía inesperada por Loana, aunque esto no se puede resolver con sentimientos, Alicia recopiló varios problemas y propuso planes para construir usando las ideas de Liz como base, así que le pregunta a Duque si tiene algún interés en reformar oficialmente Loana, ya que han usado al pueblo para encerrar a gente inocente y aislarla usando magia en gran escala, y como dijo Liz se trata de una cuestión humanitaria, y como dijo Alicia es un desperdicio de tierra y recursos mágicos, porque siempre ha sido un problema que varias generaciones de reyes han postergado, incluido el mismo, Duque pregunta si el rey quiere descansar un poco para evitar que tenga demasiados problemas, pero también menciona que sabe que el rey está muy ocupado para encargarse de la reforma de Loana, y si le permite se encargará, algo que rey acepta. Luego en la academia Duque pregunta a Henry por Alicia, y todos comentan que Duque odia tanto a Alicia que se preocupa incluso si ella entra en la academia, aunque luego conversando con Henry, Duque menciona que las personas hablan de Alicia sin saber, Curtis aparece y comenta que la vida escolar debería ser alegre, y Henry dice que no entiende de dónde surgieron esos rumores sobre Alicia, y que por más que intente aclararlos nadie le cree, Curtis comenta que los primeros rumores decían que Alicia visitaba a Duque por las noches, Duque dice que si hubiera sabido que sería así, habría consumado el acto de manera irrefutable, lo que deja a Curtis y Henry sorprendidos, en eso Liz aparece y le dice a Duque que está triste otra vez, y le ha hecho un pastel para que lo coma y vuelva a sonreír, pero Duque se va diciendo que no tiene apetito en ese momento, luego escucha nuevamente rumores sobre Alicia, en donde las personas dicen que ella está interfiriendo en su relación con Liz, pero cuando Duque piensa en qué responder, Finn aparece y lo lleva a otro lugar, y le pregunta si no le parece interesante que esas chicas que hace poco odiaban a Liz y la hacían la vida imposible, de repente comenzaron a decir que la adoraban, así que le pregunta si él cree que las personas cambian tan fácilmente. En eso Duque sale y Curtis aparece agradeciéndole a Finn por el apoyo, a lo que él responde con que no sabe cuánto tiempo podrá continuar así, Curtis menciona que el consejo estudiantil también está muy tenso, y mientras la chica siga sin ir, será complicado llevar una vida escolar sana, a lo que Finn comenta que su regreso también será muy interesante, y Curtis dice que no puede creer que él esté disfrutando de esto, mientras tanto Duque habla con Mel y le pide que investigue a Liz, ya que debe haber algo que hace que las personas la adoren, y también le pide reunir información sobre loana, ya que su padre lo puso a cargo, Mel dice que a Liz se alegrará mucho, pero él dice que no quiere forzar las cosas, en eso la chica comenta que todo avanzaría más rápido si a Liz estuviera allí, y pregunta si quiere que ella vea cómo está Liz, pero él responde que no, quiere ser el único que sepa sobre ella, Mel comenta que no esperaba que él sintiera celos de ella, y se va diciendo que se pondrá manos a la obra, después de dos años Henry conversa con Jill, y ahora falta menos de medio año para que Liz se gradúe, conociendo a Liz, Jill pensó que ella cumpliría lo que su padre pedió a la velocidad del rayo, y en eso Henry dice que llegar al nivel 90 no es nada fácil, pero cuando cumplió 15 años su padre intentó hacerla regresar a la academia, aunque ella dijo que no, ya que estaba llegando a la mejor parte, Jill dice que ella no se rindió y por eso él tampoco se rendirá, y en eso una sirvienta entra a la biblioteca diciendo que Liz acaba de terminar el entrenamiento, así que Jill corre hacia ella y al encontrarla se queda impresionado, debido a que la waifu dice que ha crecido y que casi no lo reconoce, por lo que la primera cosa que Liz quiere hacer es ir a Loana, Jill le pregunta si está segura ya que todos en su casa están ansiosos por saber cómo está, sin embargo a Liz se responde que finalmente aprendió lo que necesitaba y que esta será su primera visita en dos años, al llegar a Loana la waifu se da cuenta de que todo está diferente, y conoce a Nate, quien duda de sus intenciones y él comenta que las cosas al mejorado pero aún no confía en ella, recalcándole que ella desapareció y ahora reaparece de la nada, y le advierte que espera que no esté jugando con Rebecca y los demás, entonces Alicia propone que luchen, para que puedan medir fuerzas y conocerse mejor, aunque como era de esperarse la waifu gana la pelea y algunas personas comentan que usó magia, pero Nate asegura que no lo hizo y que en realidad tiene un gran talento, la prota explica que es hija de un noble y que gracias a ello pudo entrenar por mucho tiempo sin preocupaciones, luego le sugiere a Nate que la use para volverse más fuerte, ya que Rebecca es importante para él, en ese momento Rebecca se siente avergonzada pero la situación es interrumpida por Will, quien aparece diciendo que Alicia no ha cambiado nada, Alicia lo abraza y comenta que su magia ahora está en el nivel 91, razón por la cual llegó con tanta prisa, así que usando magia en Will logra que uno de sus ojos recupere la visión, ya que le trasplantó uno de los suyos y el tipo se emociona al poder ver a todos, de vuelta en casa Arnold queda impactado al ver que Alicia está sin un ojo, ella le explica que decidió darlo por voluntad propia y su padre orgulloso de que haya alcanzado un nivel superior al 90 le permite regresar a la academia como vigilante de Liz, solo que al llegar a la academia la prota llama mucho la atención por su vestimenta, una chica se le acerca diciendo que no es digna de ser rival de Liz porque lleva ropa extravagante, algo que Liz jamás haría, ya que solo se preocupa por el interior de las personas, Alicia responde que eso es típico de Liz, pero señala que las personas suelen juzgar por las apariencias, como acaba de hacer la chica con ella, la chica llamada Jane dice que Alicia es maleducada pero en ese momento aparece Liz, quien escucha a Jane decir que Alicia la insultó por su apariencia, Liz sin embargo dice que Jane es adorable pero quiere escuchar la versión de Alicia, ya que en otra ocasión no lo hizo y eso casi llevó a Alicia que se lastimara por su causa, por lo que Liz se disculpa y explica que siempre ha intentado cumplir lo que cree correcto, alegrando a los demás y que espera convertirse en alguien que pueda salvar a otros, también promete salvar a Alicia por lo que le pide que confíe en ella, Alicia es el hacer que le dice que ahora las cosas están bien pero que no siempre será así, luego al oído le dice que Liz en realidad la odia, le recrimina que hace dos años podría haber detenido a ambos pero eligió solo detenerla a ella y que dejó al hombre libre por pura maldad, Liz le responde que una santa no siente esas cosas y le pregunta si sería feliz si admitiera haberlo hecho a propósito, Alicia responde que no, que solo quiere que Liz haga algo más que hablar, exigiéndole que si realmente quiere un mundo mejor debe esforzarse por lograrlo y se aleja diciendo que prefiere ser fiel a sí misma aunque otros la odien, luego la prota realiza un examen y logra unirse al último año de la academia, mientras camina por el pasillo Duque aparece preocupado porque ella está sin un ojo, Alicia le dice que eso no es asunto suyo pero él admite que ha estado preocupado por ella todos estos años, la wife al notar su tristeza le responde impulsivamente que está molestando y que no le pidió que la cuidara y después de decirlo se da cuenta de que no quería ser tan cruel y Duque se disculpa y se marcha diciendo que necesita enfriar la cabeza, Jill le pregunta qué ocurrió ya que esa no es su forma de ser, Alicia le dice que está actuando como una villana pero Jill le responde que si esa es su versión de villana es lamentable, en eso la wife reflexiona sobre que no debe romper el corazón de quienes se preocupan por ella, pero eso es exactamente lo que acaba de hacer y no quería que Duque la mirara de esa manera y se pregunta por qué nada le sale bien con él y al observar la escena Mel concluye que Alicia es una villana torpe.